Pues que pongan agentes de tránsito para que estén verificando, porque ya los autobuses y los conductores no se pasan, no le dan paso peatonal a las personas ni a las personas mayores, entonces es un peligro, deberían de poner tránsito para que estén atentos. Le pedimos a la autoridad competente, cual sea tránsito, ya sea protección civil o vialidad, que manden a una persona para que auxilien, esta calle la están reparando, pero hay peatones y automovilistas que no nos percatamos del semáforo, casi atropellan o arrollan a alguien, entonces pedimos por favor el apoyo. La verdad un poco peligrosa, no debería de ser así, porque al menos yo soy un poco invidente y no veo mucha protección aquí, entonces sí, se necesita, yo digo que, me imagino que aquí las personas indicadas de proteger la vialidad, no tienen elementos suficientes, entonces ese es me imagino que el motivo por el cual no atienden estos momentitos de necesidad, a lo mejor están en escuelas, a lo mejor están, bueno ahorita no hay clases, pero a lo mejor están en otras situaciones un poco más, hay muchos eventos donde tienen que proteger. Demasiado complicado, o sea mucho peligro para nosotros como peatones, ¿no? Claro, ¿qué pediría la autoridad? Pues antes que nada que observar esos detalles, porque nuestros impuestos creo que es lo que merecemos, ¿no? Si así, con peatones, que ahora sí no observamos muy bien, ¿a poco no es cierto? ¿Se imaginan ese tipo de situación? O sea, más corremos pelitos.